La gran aventura de la cesta de Pascua perdida. Había una vez en un pequeño pueblo llamado Dulce Primavera, una cesta de Pascua muy especial. Esta cesta estaba llena de huevos de colores, chocolates y dulces deliciosos. Todos los niños del pueblo esperaban con ansias la llegada de la cesta de Pascua cada año, ya que era una tradición muy importante para ellos. Pero un día, la cesta de Pascua desapareció misteriosamente. Los niños estaban muy tristes y preocupados, ya que no sabían qué había pasado con su querida cesta de Pascua. Decidieron buscarla por todo el pueblo, pero no la encontraron en ninguna parte. Fue entonces cuando apareció un pequeño conejito llamado Tito. Tito era un conejito muy curioso y aventurero, y se ofreció a ayudar a los niños a encontrar la cesta de Pascua perdida. Juntos, comenzaron una gran aventura por el bosque, buscando pistas y siguiendo el rastro de la cesta. En su camino, se encontraron con muchos personajes interesantes y queribles, como un zorro astuto, un búho sabio y una ardilla muy divertida. Cada uno de ellos les dio una pista valiosa para encontrar la cesta de Pascua perdida. Finalmente, después de muchas aventuras y desafíos, los niños y Tito encontraron la cesta de Pascua en una cueva escondida en el bosque. Estaba en perfecto estado y todos los huevos de colores, chocolates y dulces estaban allí, esperando ser encontrados. Los niños estaban muy felices y agradecidos con Tito por ayudarlos a encontrar la cesta de Pascua perdida. Decidieron compartir todos los dulces con el y con todos los personajes que habían conocido en su gran aventura. Desde ese día, la cesta de Pascua se convirtió en un tesoro aún más valioso para los niños de dulce primavera y Tito se convirtió en su amigo más querido y aventurero. Y así, la gran aventura de la cesta de Pascua perdida se convirtió en una historia que los niños del pueblo recordarían para siempre.